¡Muy buenas a todos gente! Bienvenidos a Pokémon Ultra Luna nuevamente Pero malas noticias Como veis no estoy donde he dejado la partida En el capítulo de antes Hasta luego No estoy ahí porque he jugado He grabado tranquilamente Pero ese es el problema Que pienso que he grabado y no, no se me ha grabado el capítulo Tampoco ha pasado nada interesante Sinceramente He llegado al pueblo Hanna He pasado el rancho y ahora vamos de camino hacia la comunidad Saltagua, no he capturado No he evolucionado Nada, ha sido un capítulo en el que Hemos hablado en la historia No ha pasado tampoco nada nuevo, nada que no hubiese Nada que no pasara en Pokémon Ultra Luna Así que sinceramente era como un capítulo de relleno Pero joder, me da rabia que No vaya a estar en la serie Ahora si gente pues, definitivamente no puedo hacerle nada Ahora si que me he cerciorado De que se esté grabando bien Así que vamos con el combate Contra Gladio No quería Y menos mal porque Le he dicho Voy a entrar a Gladio ahora No peleo No, lo dejo para mañana He intentado ahí meter el Hype Pues toma el Hype Me ha golpeado en toda la cara Lo he dicho Toma eso por Por hitador imbécil No tiene capítulo Pero bueno Tenemos a Gladio Para el capítulo de hoy Ahí va Menuda tunda me he llevado Pues es que eres malo Como no te vas a llevar Una tunda campeón Vale, a ver Gladio ¿Estás tomándote esto en serio? ¿Por qué no me lo parece? Eh, pues claro que me lo tomo en serio Disfrutar de los combates Pokémon Es muy importante Che Para disfrutar un combate Pokémon Uno tiene que emplearse con toda su fuerza Y me da a mí Que para ti eso no es más que un juego Ah, buenas Niet ¿Qué pasa, Tilo? Ese tipo de da un mal rollo tremendo Que vas, es encantador, hombre Ese es gran Tilo ¿Tú eres Niet? Sí ¿Y qué? No, no soy yo ¿Quién lo pregunta? Las dos La verdad es que Todas son flipadísimas, eh No, no soy yo Sí ¿Y qué? Pasa Pendejo ¿Quién lo pregunta? En plan ¿Tú quién eres? Sí ¿Y qué? ¿Qué pasa? Soy yo ¿No problema? Te voy a sentarte con algo más de cuidado Si no quieres acabar Mal He visto Pokémon más sensatos que tú Oh, gracias, hombre Qué majo Yo soy Gladio Ahí está, puto, amo Nunca digo que no a un combate Pokémon Esa es la mejor forma de que mi compañero Cero se haga más fuerte Aunque bueno Ahora solo estoy haciendo el trabajo sucio Al Team School Lucha contra mí No quieres aceptar un no por respuesta Venga, va Vamos a darle cañita a Tilo Bueno Pues nada, gente Es lo que hay Y esto que vamos a ver ahora Es lo que voy a basar En el capítulo de después Pero Ya os lo digo He metido la pata, ¿vale? O sea He metido la pata, gente ¿Qué se le va a hacer? Vale El Team School saca Zubat Gladio Vale, Zubat tiene tres Pokémon Zubat, cero Y no sé quién será el otro Voy a sacar a Rograf Para pelear contra este Zubat Aunque tiene más nivel que mi Rograf Creo No, sí Uno más No me interesa que Vaya subiendo de nivel Ya dije Bueno, lo he dicho antes ¿Vale? Que para La prueba de fuego ¿Vale? La de Maru Guacalola Que sería Porque Maru Guacalola Ahora es como un dominante Gente Ya tendré a A Nicanro Crepuscular Sí o sí ¿Vale? Entonces Hay que sacar a Rograf Joder, macho Lanzarrocas Deberíamos poder matarlo Ni de lejos Me la ha liado ¿No? Me la acaba de liar Gladio Tío Puto Orano ¿En serio, tío? Fuerte, ¿no? No la ha liado Digo yo ¿Qué le pasa al Zubat? Qué fuerte Sí que no me lo esperaba ¿Eh? Bueno, pasa nada Tenemos al todo poderoso Jaulucha Ostras, tú Engañado por Gladio Flipa Vale Ganamos experiencia Rografo gana experiencia Veo gana experiencia Vale El caso es que No me he fijado tampoco En el golpe Que me ha pegado Zubat, ¿eh? Sí, ahora sí Ahora sale Zubat No me he fijado En qué golpe usaba Zubat En ningún momento Como estaba aquí Hablando con vosotros Pues me he liado, gente Qué fuerte No sé lo que hay Digo yo ¿Ve qué poquito le he quitado El lanzarroca Que he pegado por esta y todo? En fin Vale, no creo que me lo mate Lanzarroca Vale, eso Nos atacamos primero nosotros Lanzarroca Ahora sí Eso ya me cuadra más Un golpe crítico Bien Eso ya me cuadra mucho más, ¿eh? Eso ya es otra cosa Vale Ganamos experiencia Y el siguiente Pokémon Que es cero, ¿no? Sí, vale Cambio de Pokémon nuevamente Es de tipo normal Así que vamos con Jaulucha ¡Qué fuerte! El Zoruba, tú Me la ha liado Me la ha liado Vale Esa de Jaulucha De nuevo Team Skull Gladio Team Skull No es Gladio Team Skull O sea, ya conocemos La historia de Gladio, ¿no? Vale Demolición Y le damos cabo a ese cero Código cero Y... No, no le damos cabo Aguanta bien el cabrón CT, ¿eh? Vale Utiliza No sé qué ataque Pero bueno Otro hago demolición y fuera Porque puño de drenaje Me gustaría más Pero bueno Ya vendrá Ya podremos poner cero Super eficaz Código cero Se ha debilitado Vale Jaulucha La experiencia Vamos a Gladio Que yo no sé cómo tira Hombre, tiro su perdedor Antigua hemos dado una apariencia En el capítulo de antes, gente Qué parisa hemos dado Pero bueno Una pena, oye Una pena No da rabia, en verdad Vale, Gladio Bueno, por lo menos a Gladio lo tenemos Pues vaya Os he subestimado Si es más fuerte de lo que pensaba ¿Cómo? ¿Que me subestima? Cabrón CT Los Pokémon de este chico No son débiles Y es que los combates Pokémon No tienen nada de malo Lo que no es aceptable Es usarlo como excusa Para no esforzarse al máximo Por no poder vencer al viejo Caudan Al Kakuna Eso es verdad Ahí Gladio tiene toda la razón ¡Hala! Conocéis a Miyajou Espera ¿Crees que soy fuerte? ¡Pum! ¿Qué haces dando lecciones a la peña? ¿Es que te crees un experto en Pokémon o algo? Aquí llega Tienes culo Madre mía Estos sí que son Pringas Pero bueno ¿Qué puedes esperar de un Panoli sin casa? No tienen lo que hay que tener Pero nosotros sí Aún no voy tú por aquí a la Fundación Ultra Cerrad el pico ¿Lo qué? ¿Creéis que tenéis alguna posibilidad Contra ellos? Si ni siquiera podéis vencerme a mí Lo único que vais a conseguir Es que los Pokémon se hagan heridos Sin motivo alguno Eso es verdad No se merecen algo así Ahí Ok Pues vaya pérdida de tiempo Chaval Encima de que venimos hasta aquí Si no nos hubieses entretenido Podríamos haber mangado Al Pokémon dominante De la culina Saltagua Al menos 20 veces Olvídalo Démonos el piro Que los múlculos están empezando a graznar Sí Puede que le hayas cerrado Que puede que le hayas caído bien al jefe Pero no eres un verdadero miembro del Team Skull Lo pillas chaval No eres más que un pringadillo Que nos hace el trabajo sucio Así que no te lo creas mucho Ojo Ojo Bueno Pues lo que gente Muchísimas gracias Nada hombre Habéis estado increíbles Lo sé Gracias Uff En fin Me da bien que antes de hacer frente a la prueba de la culina Saltagua Va a tocar ponerse a entrenar Ah sí Voy a pedirte algo súper útil ¿El qué? Revivir Ah Voy a darte No pedirte Bueno Vale Ok Gracias a ti luego campeón Vale Pues Podemos continuar A la culina Saltagua Así que hoy Creo que haremos la prueba Ay Espera Vale Eh ¿Podrías hacerme el favor de luchar contra mí? Si no hay mucha molestia Sí, claro No me importa Vale Ahí Rotom nos pregunta algo Espero que todavía te la pregunto cuando tengamos el combate Porque eso nos da puntos con Rotom Y nos permite hacer el Z dos veces O por lo menos Eso es lo que parece de momento Habrá que ver Vale Vale Sale Raflet Y Braviary Ok Pues Podría Sí Al principio Sí Sí Porque vamos con Drago Aliento A por Ruflet Y vamos con Eh Voz cautivadora A por Bulab A por los dos Pero sobre todo Bulabi Vale Voz cautivadora Ataca primero Golpe doble Bulabi debería de morir Bulabi no va a morir Madre mía Es súper eficaz Y no ha muerto Vale Drago Aliento De Beigon Bien Golpe crítico Bien Paralizado Bien Madre mía Eso es como el escaltar crítico Y con quemadura Eso es vamos Legendario Vale Picotazo Ataque ala No me quita nada Bueno Ha quitado un poquito Vale Repetimos la jugada Sí Ruflet Y Braviary Bulabi Braviary la evolución Vale Casi Vale Drago Aliento Que va a tumbar a Ruflet Vale Y luego en el siguiente turno Pues tumbaremos a Bulabi Gente Vale Ruflet que ha debilitado Bye bye Tenemos experiencia Nivel 20 Bien Ahí está el 20 Beigon Ok Y Brion Vale Eh Rufraga Suba nivel 18 Bien Rastreo No Rastreo No 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 es necesario Vale Jaure Suba nivel 21 Ok Picoteo No tengo valla Así que Me da igual Vale Vamos con No no Mordisco no Para que Drago Aliento Y Voz Captivadora No nos queda de otra Ojo Guarda rápido y todo Drago Aliento Uy Casi lo tumbo Vale Voz Captivadora y fuera Ahí está Listo Super eficaz Ok Vale Ganamos experiencia Y ya está Ok Vale Pues ahora sí Gente Nos vamos hacia Abrir a saltar agua Donde No se espera Nerea No se espera Ese Wishiwashi Vale Ah Tengo un cuidado Este gladio no me parece muy de fiar ¿Tú crees? Yo no creo Me ha dado la impresión De ser bastante más fuerte Que los otros granujas Del Team Skull Vale Ojo Ajá Si me equivoco Mira un poco si no sabes por dónde ir No, no, no Lo que quiero es tus ojos Tus ojos Vale La Rotombola Vamos a darle caña ¿Qué me vas a dar? ¿Rotomb? Ah Vale Tengo que volver a darle No me acuerdo Eso es Lo de Rotomb bien chulo Sí Cupones Captura Eso me va a venir bien Para capturar el Pokémon que Necesite Vale Vamos a hacer otro Pokémon Tengo que comprar Tengo que curar a los Pokémon Tengo que poner a Dartis en primer lugar Para la prueba Tenemos el Directo Tenemos el Z Vale Vamos bastante bien para la prueba Dartis tiene el Z, ¿verdad? Debe tener el Z O sea El Avivar ese, ¿no? Lo aprendí aquí a decir A ver Pokémon Dartis Datos Avivar Sí Vale Vamos a poner en primer lugar Vamos a quitar a Beacon Para dar a Dartis Para la prueba Y Tengo que poner el Repelente Tengo que comprar Repelente A ver, usted ¿Qué me vende, campeón? Ajá Sí La superé Sí Comprar Vale Pokéball Superball Tenemos nueve Sabes que me gusta llevar diez Así que empleamos una más Vale De lo demás No necesito ahora mismo Pero Repelé Pokéseñero Ah, vale Vale Repelente No tenemos ninguno Se nos va a pillar diez Uy No Compelente diez Vale Ahora sí Listo Pues ya está Porque con el directo Vamos a ver Para la prueba Directo O sea Avivar Z Directo Y hoja afilada Va a ser lo que hagamos Gente Aunque aquí Creo que había objetos ¿Qué hace una domicina en el agua, tío? ¿Cómo consigo yo eso? Joder Tío, ¿cómo consigo yo una domicina De ese agua? ¿Cómo se sube ahí, loco? Me vas a tirar repelente Bolsa Tiene una domicina en el agua En serio Vamos a ver Tío, ahí como se sube, loco Oye, no, en serio ¿Cómo se llega hasta ahí? Vale Ah Ah, una caña para pescarla Vale, vale, vale Entonces sí Hay que pasar primero a la prueba Ok Bueno, pues bueno Eso me ha ocurrido darla a la Eh No, ahora mismo no No te utilices auto repelente Vale, vamos por aquí Vamos a hacer la prueba Nereida, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Hola, mi nombre es Nereida Lo sé Desempeño en la labor de capitana De este lugar La colina salta agua Como estás haciendo el recorrido Insular A mí me imagino que querrás afrontar Mi prueba, ¿no? Así es Quiero afrontarla así Que comience la prueba Venga, para que comience la prueba Muy bien Entonces te explicaré En qué consiste Venga, va Explícame El objetivo principal de esta prueba Consiste en llevar a ciertos Pokémon Bueno, no hace falta mantener el suspense Se trata de llevar a los Wishiwashi de la colina Salta agua corriente abajo Para invocar al Pokémon dominante Por supuesto, no te voy a obligar a hacerlo a Nado Tengo unos equipos fantásticos Que te resultarán muy prácticos La Pokémon dura de Lapras Ahí está Si subes a Lomos de Lapras Podrás navegar por el agua Así podrás conducir a estos Pokémon corriente abajo Bien Eso es todo lo que debes saber Ahora sígueme, por favor Te sigo, te sigo Te sigo Vale Debes perseguir a Wishiwashi Epa, el repelente Repelente Vale, tenemos el repelente A ver Por aquí Te estaba esperando A todo esto ¿Cómo te llamabas? Ah, Neth Claro, es un nombre precioso Oh, gracias Me la he ido Mira, fíjate en aquellas dos alpicaduras Yo diría que al menos una de ellas No, no me voy a mojar Diría incluso que ambas alpicaduras Denotan la presencia de Pokémon En caso de ver algún Wishiwashi Usa a Lapras para tratar de acorralarlo Si es tan amable Claro que sí Vamos para allá Vale, hay que darle a la I Y con Lapras Yo a Lapras lo tenía puesto aquí Bueno, el Surf lo tenía puesto ahí Así que Vamos para allá Vale, a ver Por aquí Me da un objeto A ver Hay que pelear contra los dos Ok Pues peleamos Wishiwashi Y Tengo que acordarme de coger la MT Que en Sol de Luna era escaldar Y aquí hay rayos carga Por lo que he visto Vale Lucha Hoja afilada Y yo voy a poder darle KO Vale, está muy fácil Con hoja afilada que es el Wishiwashi Tengo el 22 Ay, bien sube de nivel Ay, me voy a haber traído el Pikachu de la gorra Para esta prueba Pero da igual, da igual, da igual Vale, Wishiwashi que se pira Ahí está Ahí enojeo también Bueno, pues hay que tenerlo en cuenta Vale, vamos a por Este Wishiwashi Y pillo los dos objetos que hay Que no sé lo que serán Pero Quiero pillarlo Oh Tiene que lo puedo capturar Por favor No, ya lo utilicen Sol y Luna Ay, pero me gustó muchísimo Te he dicho Pero Te puedo huir Este no es un Wishiwashi Ah, vale Por hoja Por hoja afilada Que te llena Ay, Viewpider O sea, ahora Juanis me encantó En Sol y Luna Lo hizo muy bien En serio Lo hizo muy, muy, muy bien A coso, ojo, eh Vale Ojo afilada Ok Vale Bueno, no pasa nada Vamos a Brion Tampoco Bueno Vamos a un buen Pokémon Que no hemos utilizado todavía Vamos a quedarnos con Brion Leche Que pobre tío Quiere pelear Vale, especial Contra esa tía No sé si pelear Contra esa tía No voy a pelear Para qué Vale, vamos a Pues ok Venga, si Viaja por todo el mundo Me iba a decir Que íbamos a poner otro objeto Pero bueno Vamos a poner otro objeto Y continuamos con la prueba Vale, Mochilera Tiene un solo Pokémon Me desafía Mochilera Carmen Era Sí Flethling Uf Pues Bueno, es normal volador Pero No, con este no hago nada Vamos a meter a Rock Raff Casi también gano un poquito De experiencia Más Rock Raff Cada vez que pueda Va a salir a pelear Porque queda poquito Para la prueba De este hombre ¿Dónde es? ¿Cómo se llama? De Kiahue Que en principio no está Así que habrá que ver Cómo está la cosa ¿Dónde estará Kiahue, gente? Gran incógnita de este juego Vale, lucha Lanzarrocas Ahí te va Lanzarrocas Ok Vale, cae Rock Raff No, no quiero curar Ni nada de eso Vale Nadie ha subido de nivel Vale Podemos continuar Vale, vamos a poner el objeto Otro día del capítulo Aunque da Objeto que estaba Aquí Vale Revivir Bien Eso me puede venir bien Ya tenemos bastante Vale ¿Eltrizar otro? Sí Porque vamos a estar todo el rato En el agua Aquí hay que pasar hierba Vale Por aquí Vale Siguiente Dos Vale ¿Qué hay? Se ve que tienes un talento innato para esto Sigue persiguiendo a los Wishiwashi Así de bien Vale Por aquí Vamos primero con este Epa Aquí Primero con este Wishiwashi No, porque es un Depighter Vale Pues ¿Qué va a pasar aquí? ¿Me van a salir Wishiwashi y Depighter en esta prueba? ¿Habrá cambiado? A lo mejor yo no Wishiwashi el dominante ¿Os imagináis que el dominante habrá de Sara Kwanit, gente? Picotazo Que es súper eficaz Vamos a tener más dinero con picotazo que con Hoja aguda, creo yo, ¿no? Hoja afilada, ese Vale Rayo burbuja No voy a hacer nada O no debe hacerme nada Mejor dicho No pidas ayuda, hombre Que no venga nadie No, tío Ay Me gusta eso Bueno, pues ya que estoy No me quito el de antes Ahí está Bingo Vale Fuera Y vamos a por el siguiente Danza lluvia Ok Ok Vale, pues empieza a llover Venga, va, hombre Picotazo Bueno Ahí te va Y te quito Ostras Le hemos hecho mucho daño Picadura Cuidado que es un bicho Bueno, claro Es que es un Pokémon Bicho Ñet, por Dios O sea, pendejo, hombre Vale Picotazo y fuera Vale Ese que ha debilitado Vamos a por el siguiente Que creo que es Wishiwashi Iré con roca afilada Con hoja afilada Roca afilada no Vale Rorra sube al nivel 19 Eso está muy bien, gente Podemos continuar Por aquí Vale Vale Antes de llegar a Wishiwashi Gordo Le daré alguna poción O algo A mi Dartrix Pero bueno Por lo demás Va muy bien Va muy bien Lucha Hoja afilada Y debemos de darle KO En principio No me lo puedo creer Evita el ataque Vaya tela No pidas ayuda No quiero que pidas ayuda Ay Dios mío Ay Dios mío Hoja afilada A los dos Toma ya Ahí te va Hoja afilada Wishiwashi Evita el ataque No me lo puedo creer mucho Porque tiene ese Wishiwashi Tío Flipo Al cual No da igual Si de una hoja afilada Me lo tumbo No pidas ayuda No No venga a nadie No 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 puedo creer A ver No pasa nada Pero si no evita el ataque Mejor Hoja afilada Ahora me ponen Los dos evitan el ataque Refuerzo Bien Se lo comen los dos Los dos KO Menos mal gente Menos mal Vale Han caído los dos Ahí está Bien Subimos al nivel 23 Lo cual está de perla gente Ahí está Vale Torracat Subimos al nivel 23 Bien Torracat Grande Ok Vale vamos a continuar Nereida que tal Lo he hecho bien ¿No? Contenta ¿No? Ajá Vale No hay que ir a hablar Le digo yo ¿Qué tal? Bien Se ve que tienes un tan lento Y no topar a esto Sigue presionando Así de bien Vale Pero Si ya los he perseguido Vamos a por aquí Eh Sí porque voy hacia la hierba Pero aquí es Algo me estoy perdiendo Rayo carga Sí vale Ya no es escaldar Tenedlo en cuenta gente Ya no es escaldar Pues a ver Por aquí Bueno A ver Me piro Vale Menos mal Algo falla Miet Fíjate allá a lo lejos Me fijo Me fijo ¿Qué pasa? Has conseguido invocar al Pokémon Dominante Ah ya Vale Ataca al Pokémon Dominante Con todas tus fuerzas Y derrótalo Vale Vamos para allá Vale Bolsa Poción Poción Que estaba En el botiquín Básicamente Vale Usar Vale Y vale Por cierto Tenemos un montón de objetos nuevos Que no lo he seguido viendo Vale por aquí Objeto Objeto Vale que más Objeto La cementería que me he ido pillando Las vallas que me he ido pillando También A ver Y Vale Ya está Vale pues ahora sí Estoy preparado Roto Me he cambiado A ver Vale a ver Estaba Por aquí ¿No? Aquí No No busqué Estoy al lado Ojo Viene Wishibashi Gente Sabía que Sabía que iba a cambiar En cuanto he visto A Dupay Después le hemos liado Bastante con eso Bueno realmente no O sea que es Arakwani Del dominante Madre mía Aquí Oh que bueno Ojalá se pudiera conseguir Un arakwani Dominante Vale Tenderte un combate Vale La estrategia es la misma Pero que ahora En vez de atacar Con hoja filada Pues ataco con Picotazo Sí Picotazo Claro Ay no Pero quería Oh Se lo podía haber puesto El aerostyle Con aerostyle Liríamos mucho mejor Va Da igual Da igual Da igual Lucha Igualmente Ah Pero es que este bicho Que liada Que liada Gente Uff Que liada Raya aurora Soy hielo La que me va a liar La que me va a liar Vale Vamos a matar un golpe Más de él Creo Pero tampoco Me quiero confiar Porque Quiero meter el directo Antes de atacar Gente Ay dios mío Arakwani Que me la vas a liar Todavía encima de esto ¿Eh? Yo tengo los dos Echando chispas ¿Eh? La estrategia especial De la artriz Arakwani llama A un aliado ¿Quién viene A ayudar a este Arakwani? Un pider Vale Un pider no me molesta En principio Vale A ver Tenemos 44 Este Arakwani Que tiene de bueno La velocidad Vale Al ser la velocidad Podríamos utilizar Una poción O incluso El directo este ¿Dónde está el directo? Aquí Tiene que estar el directo Por aquí No Aquí Lo de combate Aquí Vale Tenemos ataque X Y tenemos el directo ¿Qué hago? ¿Directo? ¿Sí, no? Va Directo Ahora espero Que Arakwani No me tumbe Al tartriz Si me lo tumba No ha valido Para nada Lo que hemos hecho Vale Raya Aurora No me lo mata Podemos recuperarlo Vale Es super eficaz Sí, pero no me lo mata Me baja El ataque Me baja el ataque ¡No! Uf Vale Hay que recuperarlo Y no sé muy bien cómo Porque creo que no tenemos Tampoco grandes pociones Ni nada de eso Cupón refuerzo ¿Qué hace, gente? Vale Eso me viene muy bien Vale Tenemos un agua fresca Ah Super poción Super poción Super poción Super poción Me cura 60 PS Eso va a ver genial Vale Poción Menos mal Pues super poción Hasta que Podamos golpear Bien golpeado Vale Vale Cúramelo Ahí está Qué grande Sigue con rayo aurora Vale El problema Es que tengo que Aguantar bastante Vale He utilizado burbuja Me puedo permitir Otra super poción Vale Me puedo permitir Otra super poción Super poción Venga Va 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 Ahí está Venga Va 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 Ánimo Super poción Venga 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 Nos recono Toda la vida Vale Y en principio Él sigue con rayo aurora En principio Sí Hemos perdido 36 PS Picadura ¿Cuánto me quita él? En principio No No podemos golpear todavía Me cago en todo Gente En todo lo cagable Venga Va Super poción Agua fresca Da igual Tenemos bastante por ahí Venga Un picotazo ahí Con el ataque que tenemos Ahora mismo Nos vendría genial Para tumbar a ese Araquani Sabía que iba a ser Un Araquani Lo sabía Vale Me deja con 40 PS Me quita 36 PS Y upaider usa burbuja Vale Me tiene que dejar con Como mínimo 40 No 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 Tío Venga ya Me quitan mucha vida Joder Me quitan mucha vida Super poción Nuevamente Me quitan mucha vida Rabia Ah Cómo lo hago Gente Cómo lo hago Utiliza rayo aurora Si me baja de nuevo El ataque Es como si no hubiese Hecho ningún Z Vale Me ha dejado con algo Más de PS Picadura Vale Vale Lo que voy a hacer ahora Para ser tirarme Un cupón refuerzo Porque aumenta Todas las estadísticas ¿No? Usar Vale Vale Cupón refuerzo Rotón Poder rotón Y ojo Qué bueno eso Vale Vale Me ha gustado Todas las estadísticas Lo cual está muy bien Ahí está Ahora debemos de aguantar Bien el rayo aurora O por lo menos Medio bien Vale Utiliza burbuja Vale Vamos con otra poción Estoy utilizando más objetos Que ataca ahora mismo Vale No muy eficaz Vale 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 Bolsa nuevamente Super poción Ahí está Venga va Me voy a quedar con 67 PS Y ahí vemos lo que nos quita Rayo aurora Algún día atacaré Gente lo prometo Algún día atacaré Rayo aurora Venga va Claro Al ser De un país Pues es diferente No he visto lo que me ha quitado No he quitado Pero creo que me mata la misma Agua fresca Ah 30 PS Agua fresco 50 PS Va Tenemos hasta un restaurador Todo Gente y todo Madre mía Nereidia siempre ha sido La prueba más difícil Y en este juego También está siendo Tres complicada Es más Pensando que es lo que me van a hacer Pensando cuánto aguanto Y todo eso Vale Rayo aurora ¿Cuánto me quita este rayo aurora? Necesito tenerlo Super controlado Super calculado A 52 Me quita mucho menos que antes Lo cual está muy bien Picadura Vale Vale Me han quitado Me han quitado 30 PS Por lo que me puedo permitir Utilizar un picotazo Venga va Con buen ataque No A Arakwani A ti Spider Déjatelo A Arakwani Picotazo Vamos a darle caña Vale Muy bien Super eficaz Golpe crítico Bien grande De la artriz Un rayo aurora Que vamos a aguantar Ahí está Super eficaz Vale Ojo Tenemos más velocidad Que él ahora nosotros Eso está también Bastante bien Vale Bien Lucha Picotazo A Arakwani Vale Nos lo quitamos De en medio Gente Ahí está Hemos hecho Hemos hecho Una buena estrategia Sinceramente El poder Z no va a venir Muy bien Para la prueba Dominante Vale A Arakwani Que ha debilitado Una pena Sinceramente Me hubiese molado Ver a ese Arakwani Tener a Arakwani Mejor dicho Me hubiese molado Vale Venga un super nivel 21 Que meter el foco de energía Pues si está ya bien El foco de energía Podemos quitarle Un golpe de cabeza Diría yo Es un ataque Tipo normal Gente El foco de energía Aumenta Probabilidad De crítico Vale Escoloso Nivel 22 Vale Va con picadura Que me da ya igual Vamos con picotazo Por él Ya Lucha Picotazo Adiós Pider Y de moscao Gente Ha costado Ha costado Ha sido lenta La prueba Pero bueno La tenemos La tenemos Va Vale Un nuevo Pokémon Dominante Si señor Señor Arakwani Bien merecido Mejor que Wisy Igual así La verdad Quiero aprender picoteo Si claro Que aprenda picoteo A ver Picoteo Quita 60 Y picotazo 35 Vale Vamos a ver con picoteo Mucho mejor Con picoteo Ahí está Vale Bien Grande Rorra Nivel 20 Otro grande Bien Darches Bien Lo he hecho muy bien Lo he hecho muy bien La siguiente La de Lulu Con ese picado Superseño Que se va a comer El Luranti Esta también fue muy complicada Esa prueba Me acuerdo La dos más complicada De todos los juegos Nereida y Lulu Si Para mi gusto Vamos Fantástico Ven aquí por favor Voy Nereida Voy Campeona Madre mía Ver para creer ¿No te parece? Ver para creer Es iraudito Que un banco de Wisywasy Pueda provocar La aparición De un Arakwani Hasta yo misma He mordido el anzuelo Si la verdad Que también me la has colado Has estado sensacional Es aquí tu premio Mi premio Que es el Hidrostal ¿No? Ahí está Pues tenemos el Hidrostal Gente Lo va a ir muy bien Para Brión Lo va a ir muy bien Primera prueba superada Bueno Primera no Primera de Akala Quiero decir Segunda prueba mental ¿Sabes lo que esto conlleva? ¿No? Tendrás que adoptar esta pose Cuando quieras utilizar El Hidrostal Z Ahí está Estamos en Londres Estamos comiendo Y estamos haciéndole Todo los Z A Machaco Y Machaca Adivinándolo Había que pasar el tiempo Gente Has obtenido La caña Como esta tonto Pobre Machaca Cuando le dice Desde la gonda Y dice Ojo Va a tirar El El Kamehameha Vale Bucio ball Ahí está Vale Lo tenemos gente Tenemos la caña Vamos a ir a pescar Impresionante Si Una ardúa prueba Como esta Dejaba al lado A cualquiera ¿Verdad? Que te acompañes Si por favor Acompáñame No quiero salir a pie Porque no hay nada Que hacer ya aquí Y quiero conseguir La dominsignia Y dejaremos el capítulo Por aquí Porque llevo ya Muchos de capítulo Por ahí La siguiente prueba Es la de Kiawe Tiene lugar en el área Volcánica del Vela Ahora que lo pienso Visto los sudobudos En el rancho Ojana Estaban trayendo de cabeza Todo el mundo Así que decidí Darles un escarmiento Con el poder De mi De los tal Z Me gustaría ver La cara que ponen Cuando vean Que también tienes uno Pues sí Tiene que ser El rancho Té chulo Vale A ver Vamos a por lado Mi insignia Que estaba Aquí Vale Ah Si tal cual Vale 17 dominsignia Ya gente Vale Pues lo vamos a dejar Por aquí El próximo capítulo Continúa Que curar a los Pokémon El próximo capítulo Continúa Y vamos a por Kiawe A ver que es lo que pasa Que estoy ansioso Por ver que es lo que pasa Gente Poquito más por avisar Por el capítulo De Pokémon Ultra Luna De hoy le podéis dar a like Dejad un buen comentario Suscribíos al canal Si no lo habéis hecho Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós